hola amigos bienvenidos a jugando con tu mente en el episodio 2 sabrás si realmente eres tan inteligente como dices serlo en el episodio anterior los acertijos fueron demasiado fáciles es por eso que hemos aumentado la dificultad de estos serás capaz de resolverlos tienen un prisionero encerrado en una habitación con pena de muerte el gobierno de la ciudad decide darle una segunda oportunidad pero si dice una verdad lo mataran con la guillotina si dice una mentira lo mataran con la silla eléctrica y si no dice nada o se queda callado lo mataran con una cuerda en el cuello lo que tiene que decir el prisionero es me matarán con la silla eléctrica como esta oración no es mentira ni es verdad y tampoco se quedó callado no hay forma de que lo maten ya que logró evadir las condiciones que le pusieron si te están gustando los acertijos me ayudarías mucho si te suscribes al canal ya que estos vídeos cuestan mucho trabajo un rey está buscando a su hijo perdido tras semanas de búsqueda el rey muere su última voluntad es que encuentren a su hijo perdido y le hereden toda su riqueza semanas después aparecen dos hombres el verdadero heredero y un impostor ambos dicen ser su hijo perdido ambos se ajustan a la descripción del heredero legítimo la edad la estatura el color y los rasgos físicos uno se llama carlos y el otro se llama jose curiosamente el rey también se llamaba carlos uno de los ancianos del reino saca una jeringa y propone hacer una prueba de sangre rápidamente josé se asusta y sale corriendo mientras que carlos acepta hacer la prueba sin miedo automáticamente se dan cuenta que josé es el heredero legítimo y que carlos desde el impostor el rey carlos sufría de hemofobia y toda su familia también cuando josé se asustó y salió corriendo fue por miedo ya que él también sufre de hemofobia como su padre las personas hemofóbicas le tienen miedo a la sangre cortaduras y jeringas te encuentras viajando en un globo aerostático a 3000 pies de altura estás transportando varios bultos de azúcar cuando de pronto el globo se pincha con un pájaro a este se le hace un pequeño hoyo y con el paso de los minutos poco a poco cae en picada está a punto de caer y deberás perder un poco de peso y la forma de hacerlo es tirando una persona del globo en el globo te encuentras tú, tu padre, tu mejor amigo y el conductor a quien sacrificarías para que el globo no caiga en picada a no ser que tengas una mentalidad de asesino no tienes que sacrificar a nadie basta con tirar los bultos de azúcar para quitar peso si recuerdas estabas transportando varios bultos de azúcar en el globo si adivinaste algún acertijo dale like al vídeo si tienes algún acertijo y quieres que salga en un vídeo mándamelo a mi página oficial de facebook te dejaré el link directo en la descripción ya que hay muchas páginas de impostoras por cierto si ves alguna ayúdame reportándola y